hola hola trader con ustedes miguel vargas analista técnico o trader profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra que me trading master trader colombia preparados para ver cuál fue la operativa del día de hoy pues no siendo más vamos por ese mercado bueno trader vamos a ver cuáles pueden ser las operativas que nos dé el mercado el día de hoy y la verdad acá estoy viendo una que me está gustando bastante entonces vamos a ingresar en una venta en este punto listo ya les explico por qué me gusta acaba prender el computador y la primera que hoy me gustó bueno porque me gusta esta operativa pues bueno esta operativa me gustó sí porque llegamos a una zona muy alta observen y el mercado empezó a tener como esos rechazos hacia el alza listo entonces vamos a marcar las zonas principales sí y las cuales son las siguientes bueno lo primero observen si vamos a eliminar también estas de arriba que esa realmente no no son necesarias listo bueno vamos a mirar lo siguiente en esta operativa bueno en esta operativa observen que tenemos zonas de ventas miren zona de ventas zona de ventas y el precio venía con mucha fuerza e impulsándose pero llegó a esta zona fuerte de ventas es decir observen que tenemos una estructura bajista la cual nos muestra si la siguiente en esto llega a este punto esto llega a este punto y luego baja una estructura netamente bajista muy fuerte bajista y el mercado y como podemos observar nos realiza estos movimientos y estos movimientos por lo tanto teniendo en cuenta eso observen que este fuerte impulso hacia la baja pues quiere decir que pues hay fuertes vendedores en estas zonas en esos puntos por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer lo que hicimos fue ingresar en una venta observen en venta aquí vamos a ver si llegamos al target si llegan si llegan bueno y bueno entonces básicamente pues vamos a esperar cómo se va a desarrollar esta operativa así que pues simplemente vamos a hacer pacientes listos entonces pues simplemente vamos a esperar mientras tanto vamos a analizar cuáles han sido esas noticias importantes que han salido en el mercado y bueno como podemos observar tenemos que el índice manufacturero de eeuu que básicamente es a las 7 de la mañana que salió 7 y 30 pues quiere decir que es algo muy muy importante que nos quiere decir como tal este análisis o esta noticia del índice de manufacturero pues ya lo vamos a ver qué es lo que quiere decir trader no se se olvide que aquí en master de colombia brindamos capacitaciones en el mercado de futuro quieres verme operar en vivo y en directo con mi cuenta real quieres aprender mi metodología trading scalping que es súper sencilla que consta de cuatro criterios principales y mucho mucha experiencia y mucho repaso quieres que yo te califique tu bitácora de trading y que te lleve de la mano a la rentabilidad pues que estás esperando también en el comentario fijado les dejo el número telefónico de nuestra asesora alejandra para que se puedan comunicar con ella y pregunta por nuestro pensión listo bueno el índice manufacturero de empire sí que acaba de salir que es el de eeuu realmente es una noticia sumamente importante observen que se tenía que la previsión iba a ser de menos 18 pero salió positiva en 10,8 ahora miguel y qué quiere decir si ese índice bueno ojalá lo siguiente la gran ventaja es que para nosotros saber qué es lo que quiere decir ese índice lo único que hacemos en la página web de investing es simplemente seleccionar pues la noticia la seleccionamos y nos dice el índice de fabricación mide la salud económica del sector manufacturero en un estudio de 200 fabricantes en el estado de nueva york esto qué quiere decir ojo encima de cero es decir por encima recuerden que salió en 10,8 por encima de cero indica que las condiciones son mejores mientras que por debajo que era menos 18 como se preveía se considera si menos 10 se considera pues que las condiciones están empeorando una mayor lectura si de lo esperado se toma como una pues razón positiva en este caso observen que se preveía se creía que iba a salir en menos 18 pero todo lo contrario salió en 10,8 es una noticia super positiva y en la parte inferior pues uno puede ver como tal pues qué tan bien o qué tan mal han salido esos indicadores también va a salir hoy a las 3 de la tarde una noticia que realmente me parece que es sumamente importante y esta noticia es los flujos de capital en productos a largo plazo las transacciones netas a largo plazo de capital internacional del tesoro mide las diferencias mensuales entre el valor de las compras de eeuu de valores extranjeros a largo plazo y las compras extranjeras de valores estadounidenses a largo plazo ojo una mayor lectura de la esperada se toma como positiva ojo una mayor lectura se tiene que tomar como positiva en estos momentos se prevé que va a salir en 101,9 billones si en dado caso llega a salir mayor que esta previsión pues se va a tomar como una noticia super positiva porque pues la economía de los capitales pues están teniendo pues una mayor transacción quiere decir que la economía pues está mucho mejor de lo que se preveía esto es lo que quiere decir como tal estas noticias que tenemos para el lunes 27 que es para el día de hoy ahora teniendo en cuenta eso pues vamos a mirar si pues cómo va la operativa traders trader no se les olvide que yo profe tiene grandes y enormes descuentos en el mes de abril tiene un 30% descuento para todas sus pruebas de fondeo una de las empresas más sólidas y en las cual podemos confiar según mi opinión y mi experiencia por lo tanto si tienes una excelente metodología y un gran manejo emocional pues qué esperas para presentar una de estas pruebas y qué es lo mejor refiérate con nosotros aquí en la descripción de este vídeo podrás encontrar el link de referido o en el comentario fijado también en el cual ustedes al registrarse con nosotros recibirán información de mucho interés y recibirán mejores descuentos por lo tanto tener que están esperando a traders y bueno traders acabamos bueno de hecho llegamos hace rato al target como pueden observar llegamos hace ratísimo al targa una operación sumamente rápida observen que la abrimos a las 7 y 40 y se nos cerró a las 7 y 43 con 33 minutos y medio que es lo que se demoró esta operativa dándonos una total ganancia de 430 dólares muchas personas me dicen de miguel porque no has vuelto a mostrar si tu cuenta es la real digamos que no la ha vuelto a mostrar porque me han intentado si me han llegado mensajes de flip capital que es donde tengo la cuenta que me han intentado como tal tomarme la cuenta si ahí podemos mostrarla tengo tapada claramente y bueno ahí está el índice que nosotros tomamos y nos ganamos pues hoy 430 dólares observen pues que si lo hemos dejado abierto lo hemos ganado un montón pero ustedes saben que esa no es mi manera de operar y mi manera de operar es por medio de los ratios negativos ahora cómo está la estructura del mercado observen que la estructura venía haciendo de una manera netamente hacia la baja es decir que el mercado estaba diciendo que el mod movimientos iban a ser hacia la baja porque la perspectiva en estos momentos en esta zona ser de ventas es decir no hay interés de compra en estos puntos ahora el mercado llega a este punto y baja por lo tanto marque esta zona de vendedores como pueden observar luego el mercado vuelve y llega a esta misma zona y baja está en la misma zona de ventas por eso no necesito marcar otra zona y luego el mercado llega a este punto y observen que baja con muchísima fuerza es decir esta es una zona súper principal de ventas como lo sabemos porque observen que las fuerzas y el tamaño de las velas es muy alto lo mismo que el volumen quiere decir que en estas zonas existen demasiados vendedores ahora porque tomé la decisión de ingresar aquí en ventas primero porque este volumen y este rechazo es de vendedores es de vendedores por lo tanto lo que hice fue ingresar en una venta ojo miren este súper tip por debajo de la vela verde que tenemos acá ingreso aquí en venta y pongo mi stop loss en estos puntos como pueden observar abriendo seis contratos observen que pues no se me cerraron todos al mismo tiempo y miren que cuatro contratos se me abrieron en 75 en 13 mil 185,75 y dos en 13 186 esto pasa mucho cuando operamos en cuentas reales dado que a veces no existe la suficiente liquidez del mercado ahora ingresamos en venta y observen cómo se nos da la operativa en muy poco tiempo así que traders esta la operativa del día de hoy y listo trader esa es la operativa del día de hoy como pueden observar fue una operativa súper rápida fue una operativa en pre market y fue una operativa realmente bastante sencilla de entender recuerden que los buenos vendedores ingresan en los puntos de poca liquidez y generalmente esos puntos de poca liquidez se encuentran en puntos altos o en zonas de interés de ventas y nosotros siempre ingresamos a favor de las principales zonas y a favor de las principales fuerzas del mercado así que trader no siendo más ya saben lo de siempre chao chao y nos vemos en el mercado y 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